La verdad se saldrá a relucir y la verdad es que los terrenos son del Consejo Estatal de la Azúcar, propiedad del Estado Dominicano. ¿Está en capacidad de asumir a duquesa? Nosotros estamos en capacidad de asumir a duquesa, pero también pienso que no es un asunto asumir a duquesa o no, pienso que es llevar solución. Y en este sentido, pues ya estamos en contacto con una serie de empresas que sí tienen la posibilidad de hacer allí un real relleno sanitario. Inclusive tenemos ahora mismo una oferta de una empresa canadiense, del gobierno canadiense, en la cual quiere invertir unos 218 millones de dólares a los fines de que el vertedero duquesa sea un real relleno sanitario. Yo no quiero especular, porque le confieso que de las un corporación se puede esperar cualquier cosa. Yo soy de opinión que lo que debemos esperar a que el ministro nos convoque, como entiendo lo hará, y entonces ya nosotros podríamos, en el caso mío, podríamos fijar una posición de manera concreta y directa. ¿Es una empresa canadiense? Es una empresa canadiense, es parte, no es una empresa, es el mismo gobierno canadiense, de manera directa. ¿Pero ellos se verían? ¿Cuál es la oferta de esa empresa? Bueno, ahí hay ofertas, por ejemplo, como la de entregar, hacer una inversión de 218 millones de dólares, llave en mano, llave en mano, y 15 años después, pues toda la inversión que ellos hacen pasa a ser administrada y dirigida por el Ayuntamiento de San Domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!